Te regalaré miles de noches como la primera vez Y a la que no olvidaré no necesitas mentirles Ya no eres una bebé Me enteré que cumples años y que ya no eres menor de edad Nombre secretos en tu diario que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo en lugar escondido Que solo sean testigos la luna y la noche cuando estés conmigo Me enteré que cumples años y que ya no eres menor de edad Nombre secretos en tu diario que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo en lugar escondido Que solo sean testigos la luna y la noche cuando estés contigo Es el momento mami noto en tu cuerpo que estar conmigo es de tu necesidad Yo llevo aquí esperándote hace mucho tiempo Tú también quieres o no dime la verdad Cuando te esperaba el tiempo se me hacía lento Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes mami hago el intento Porque yo quiero ser tu dueño Mami aquí esperaré Dímela ahora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llama que siempre voy a estar Me enteré que cumples años y que ya no eres menor de edad Nombre secretos en tu diario que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo en lugar escondido Que solo sean testigos la luna y la noche cuando estés contigo Te regalaré un par de noches que solo estés yo contigo El cielo es testigo te pone mal si tan solo te miro Quiero sentir tu suspiro de ti no me olvido Porque eres grande bebé Vamos lejos dime que crees Tu mamá te dejo salirte Vengo rápido en la noche Hoy salimos a romper la carretera Lo tuyo y lo mío es amor de novela Hoy eres sensual baby Mi dulce lalipop Daila suave Suéltate que tú eres grande ya Sensual baby Chispa de candela Daila suave Suéltate que tú eres grande ya Tienes que cumples años Y que ya no eres menor de edad El legrito claro Ozuna Niki, 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 Niki Odisea, Odisea, baby Tú sabes cómo va Tris que da ahí La pelvo Baby music Ay, music, flow Dímelo, baby Otro como tu regalo, mami Me parece tú Eso es lo que me jodió Te sabes cómo va Y que ya no es menor de edad Gracias por ver el video